Máset del Gio Cabernet Sauvignon Reserva es uno de nuestros vinos de referencia. Un excelente vino tinto que año tras año ha ido ganando nuevos y prestigiosos premios internacionales, entre los cuales destacan las medallas de oro conseguidas en los certámenes Bacos de Madrid, AWC de Viena y Wine Master Challenge de Portugal. Procede del fruto de nuestros viñedos más viejos de la variedad Cabernet Sauvignon, ubicados en nuestras fincas del Alto Penedés, a 400 metros sobre el nivel del mar. Precisamente gracias a esta altitud y a su conveniente orientación, obtenemos una perfecta maduración de los frutos y un rendimiento equilibrado que nos proporcionan elegancia en aromas y estructura en sabor. De hecho, esta conocida variedad de uva de origen francés se ha adaptado perfectamente al suelo y a las condiciones climáticas de los viñedos del Penedés, donde se cultiva desde hace ya muchos años. Es un vino muy aromático, con notas de mora y ciruela madura, junto a un elegante fondo marcado por el tostado de la barrica. Tiene también una entrada muy agradable, una muy buena estructura y una perfecta integración de unos taninos muy dulces y pulidos. El final nos deja un largo posgusto en el que destacan las notas de fruta negra madura y sutiles toques especiados y balsámicos. En definitiva, se trata de un vino tinto con clase, muy estructurado y complejo, que marida perfectamente con todo tipo de carnes asadas, guisos con hierbas y frutas, así como quesos curados. Recuerde que podrá encontrar más vídeos y consejos sobre el mundo del vino en maset.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!